Yo creo que si paramos a la cara, que es un gran jugador. Muy bueno, muy bueno. Es bueno, tiene buena técnica. Me encanta. Yacin, Brahim. Yacin, Brahim. El Sebi no de París. Ahora anda por el Zaidín. Siempre listo para el beef. Le llaman Brahim y yo le llamo por Yacin. El Sebi no de París. Ahora anda por el Zaidín. Siempre listo para el beef. Le llaman Brahim y yo le llamo por Yacin. Regala la finta a todo el que se acerque. Va con la segunda, blanca, roja y verde. Ya dice compa, está todo integrao. Quiere el número del Borja pa' darse el telao. Todo finiquitao, lo deja cuando sale. Rompe las caderas y encandila, chavales. Le está copiando trucos el Juan Tamariz. Y he visto en la grada David Copperfield. Le sobra el dinero. Coche de alta gama, se permite Gucci. Y pa' la mujer Prada parece del Zaidín. Zaidín hasta del Poblao. Pero pa' acá donde hoy está, todos los días rezao. Lo tiene calculao, todos milimetrao. Moviendo el juego con descaro, mira pa' otro lao. Lo deja tocao, quedan en la chao. Se va como quiere, reparte el bacalao. El se vino de París. Ahora anda por el Zaidín. Siempre listo para el beef. Me llaman Brahim y yo le llamo por Yacin. El se vino de París. Ahora anda por el Zaidín. Siempre listo para el beef. Me llaman Brahim y yo le llamo por Yacin.